hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo hacer el cambio de unas balatas de un aveo en este caso vamos a utilizar este material vamos a utilizar una llave 14 milímetros vamos a utilizar un desarmador puede ser de cruz o puede ser plano vamos a utilizar este tipo de balatas en la descripción les vamos a dejar el número de parte para que lo puedan comprar este kit incluye sus balatas incluye también una grasa para las guías y las guías cuatro guías para para cada este para cada balata también vamos a utilizar una prensa y vamos a utilizar un mazo o un martillo esto pues para aflojar los tornillos acompáñenos bueno como pueden ver ya tenemos aquí el caliper lo primero que tenemos que hacer es quitar los dos tornillos que los sostienen esto lo vamos a hacer con la llave 14 milímetros vamos a destapar el recipiente de líquido de frenos esto para que le quite presión al caliper y pueda salir más rápido los tornillos vamos a comenzar a retirar los tornillos como les dije con la llave 14 si es que tienen están un poco apretados le pueden pegar con un martillito hacia arriba para poderlos aflojar y ya con la mano o con los dedos podemos sacarlos para que este sea un poco más rápido ya que retiramos los tornillos con la ayuda de un desarmador vamos a ir retirando de lado a lado el caliper hasta que lo libere y una vez liberado vamos a comenzar a cambiar las balatas ievпрíete bueno vamos a hacer los tornillos que están listos bien vamos a empezar a decir vamos a empezar a empezar a hacer esto vamos a empezar a empezar a hacer esto 2 2 3 que 3 y Ya una vez que retiramos las balatas También vamos a quitar las guías para reemplazarlas Vean aquí vamos quitando una guía Vamos reemplazándola Igual la otra guía vamos reemplazándola Y la bolsita que teníamos que era grasa Que es una grasa para las guías Igual la vamos a ir ya una vez cambiadas Le vamos poniendo grasa en donde van a ir las depositadas las balatas Vamos a colocar las balatas en la zona de las guías Donde pusimos la grasa Primero de la parte de abajo Vamos a guiarla Y después en la zona de arriba Vamos a empujar Hasta escuchar como un clic Entra y ya ahí queda Colocada De los dos lados Bueno ahora vamos a empujar nuestro pistón de nuestro cáliper Esto lo vamos a hacer con una balatita de las viejitas que le quitamos Y vamos a poner la prensa encima de la balata Y vamos a empezar a colocar presión Para que llegue hasta donde ya quede plano Si no hacen esto no les va a entrar el cáliper Porque como son balatas nuevas Y ya está accionado el pistón Pues no va a entrar esto Vamos a colocar ahora el cáliper Si ven que les estorba un poco En la zona donde van a entrar los tornillos Son dos pistóncitos Estos de repente llegan a estorbar Entonces los pueden con sus dedos oprimir Y meter el cáliper en cada uno Y irle jugando Hasta que nuestro tornillo ya empate en la cuerda Y los empezamos a meter Y vamos a apretar ahora los tornillos Y vamos a poner la cuerda Ya colocamos el cáliper Como pueden ver nuestro pistón Pues está hasta adentro Ahora lo que vamos a hacer Para ponerlo en su posición Vamos a apretar el freno Para que mande ya el pistón a su posición Y eso sería todo Ya nada más vamos a tapar Vamos a empezar a utilizar nuestro freno normal Si lo sienten un poco esponjoso Abran igual otra vez la tapa del líquido De frenos Vamos a empezar a apretar 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 Piquen a la campanita Para más ideas alternativas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!